Llego a Brown y la magia del Open Curriculum me influye mucho a tomar cursos que están súper fuera de mi zona de confort. Hay un sistema de soporte muy fuerte por parte de profesores, pero también entre alumnos. Y a medida que voy avanzando, voy decidiendo qué cursos tomo, cuáles de repente no me interesan tanto. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros alumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Y hoy día soy con Marcelo, estudiante de la Universidad de Brown, quien nos va a contar cómo es estudiar tres carreras a la vez. Economía, Asuntos Públicos Internacionales y Ciencia de Datos. Primeramente, un poquito sorprendido esta combinación de tres carreras. Me gustaría saber un poquito más cómo es cada una primero y luego cómo es que las mezclas y cómo se te ocurre esta idea, ¿no? Tradicionalmente, las universidades en Estados Unidos tienen economía en Bachelor of Arts y Bachelor of Science. Y generalmente suele haber una división entre lo que cada una significa. Tradicionalmente, Bachelor of Arts suele ser algo un poco más teórico relacionado a letras y cuando le ponen el componente de Science suele ser algo un poco más cuantitativo. En Brown no existe eso, solamente está el Bachelor of Arts. Y es en realidad una mezcla de los dos mundos. Es una carrera que tiene muy pocos requisitos, alrededor de 11, 13, depende del track en el que uno quiere estudiar. Yo me estoy perfilando ahora para ir por el Standard Track, que básicamente me va a permitir tomar cursos en negocios, tomar cursos en economía de las políticas públicas. Y en general tomar curso en absolutamente todo lo que desee. La vida, a través de los cuatro años, empieza tomando un curso que es Principles, que es una vista general de economía. Después macroeconomía, microeconomía, econometría. Y después de haber terminado todos estos requisitos generales, en realidad se abre una puerta gigante para poder estudiar literalmente lo que quieras. Hay cursos que son desde Economía del Medio Ambiente hasta, obviamente, Administración de Negocios y todo lo demás. Entonces, es algo absolutamente abierto y a medida que voy avanzando, voy decidiendo qué cursos tomo y cuáles de repente no me interesan tanto. Te permite concentrarte en lo que quieres, al final. Exactamente, y tomar cursos en una variedad de temas muy amplia. Y lo bueno de eso es que un semestre puedo tomar un curso sobre la política relacionada con los sistemas de salud públicos. Y al siguiente puedo tomar uno sobre corporaciones, finanzas e inversiones. Sin necesidad de estar cambiando de carrera y todo lo demás. Todo dentro de la misma carrera. Al final el degree sale bajo Economics. Bueno, eso está cool. Y sí siento que podría haber algo de relación, porque lo he visto con bastantes alumnos, con la carrera Asuntos Públicos Internacionales, que a veces sí me están icon con esa carrera. ¿Tú llegaste a Brown pensando en estas dos juntas? ¿O cómo nace la idea de esta segunda carrera? Y si te viene, me puedes contar un poquito de qué trata, ¿no? Sí, yo en realidad llego a Brown y dentro de lo que hacía en Admissions Counseling con EDUCA, era un poco el brainstorming de qué quería estudiar. Y una lista inmensa de carreras que tenía, dependiendo de la universidad a la que al final iba a ir. Y siempre, este, Political Science, Public Policy e Economics estuvieron en esa lista. Pero nunca hubo algo, hubo un momento en el que dije, de repente estoy de las dos. Siempre fue como Eider Org. Y llego a Brown y descubro que una de las combinaciones más frecuentes es Economics con International and Public Affairs. El departamento de IAPA, como comúnmente se le conoce en Brown, es muy popular, es muy reconocido. Y tiene tres tracks principales. El primero de ellos es Policy and Governance, que es justamente todo el tema de políticas públicas, gobernanza, gestión pública. Está el segundo, que es Desarrollo, en el que justamente se habla un poco de los países en vías de desarrollo, cómo es que las economías pueden llegar a progresar. Y hay un último, que es Seguridad, que es principalmente para personas que se perfilan a trabajar en instituciones de seguridad pública, lucha contra el terrorismo y ese tipo de cosas. Entonces, el punto principal o el track principal en el que se mezcla con Economía suele ser Development y Policy and Governance. Lo que yo estoy haciendo es estudiar el de Policy and Governance. Me gusta mucho ese lado. Y en realidad la carrera tiene solamente un prerequisito general para todo, que es Introduction to Public Policy. Y de ahí se abre una lista inmensa de carreras que pueden ir desde el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Caribeños hasta poder tomar cursos en el Departamento de Inglés sobre, por ejemplo, periodismo político. Entonces, la libertad también que da Brown por el Open Curriculum es algo que tengo que agradecer, porque no habría forma de poder completar las tres sin el Open Curriculum. Porque hay cursos que me interesan, como el de periodismo, que normalmente no están incluidos en una carrera normal de International Public Affairs o de Public Affairs. Entonces, es un poco esta diversidad de visiones que tengo. Bueno, siento que lo que me cuentan, lo he escuchado de bastantes alumnos, ¿no? Como que la idea de mezclar estas dos carreras. Lo que sí me parece un poco curioso, ¿no? Es la tercera carrera que estoy estudiando, que es Ciencia de Datos, que siento que es mucho más techie, ¿no? Mucho más número. Y de hecho, no es la primera persona con la que me cruzo que tiene este doble perfil. Y, ¿cómo sigues esta carrera? También cuando pensabas entrar a Brown, ¿tenías una intención de este campo? ¿O fue algo que descubriste llegar allá? ¿Cómo se estudió esto? Llegué a Brown sin saber programar, sin saber crear Python, sin saber absolutamente nada. O sea, llegué como un usuario estándar de computadoras. Siempre fui curioso con todo lo que tiene que ver con tech, principalmente hardware. Pero nunca hice la conexión de, me gusta esto y quiero estudiar. O sea, nunca tuve la posibilidad de descubrir eso antes. Y porque dejé de tomar computer science más o menos alrededor de tercero de secundaria. Entonces, nunca pude desarrollarlo también posteriormente. Llego a Brown y la magia del open curriculum, como comúnmente lo llamamos, me influye mucho a tomar cursos que están súper fuera de mi zona de confort. Y es ahí donde tomo CS111, que es un curso muy popular para estudiantes de primer año, que es Computing Foundations Data. Y básicamente trata sobre cómo es que gran parte de las ciencias de computación se construye a partir del uso de la data. Pero Brown siempre tiene este enfoque social en absolutamente todo lo que se hace, ingeniería, biología, siempre hay como un enfoque para asuntos éticos, legales y sociales. Y esta clase me introduce también al mundo de privacidad de datos, que tiene que ver mucho con las políticas públicas que se diseñan, con ciberseguridad, que tiene que ver con el lado de seguridad que hablamos en asuntos públicos internacionales, con justamente todas las conexiones que se pueden hacer. Pero además de eso, tomo una clase también de mi primer semestre, de la que escribí un artículo para Educa, que es usando Big Data para explorar problemas económicos y sociales. Y esa clase me introduce a un mundo que no conocía antes, y es que las ciencias sociales no son estrictamente cualitativas, sino que se puede introducir un componente cuantitativo que hace que las políticas públicas puedan desarrollarse de una mejor forma, y que elimina la politiquería y todo lo que vemos en el país y en general en el mundo, y crea soluciones basadas en la evidencia, que es lo que al final queremos lograr. En Datadura. Sí. Exacto. Se hicieron como muchos modelos de experimentos que puede explorar en esa clase. Temas, por ejemplo, desde impresionamiento de personas, salud pública, por ejemplo, los modelos que se hacen para el COVID, que rigen la salud pública, es analizar cómo es que se construyen esos modelos, cuál es el impacto que después va a tener en la salud pública, ¿no? Ver qué modelo educativo funciona mejor, si los vouchers, de los que se ha hablado mucho en Perú últimamente, o tener una educación pública de calidad. Entonces, ese tipo de evaluación, que se compara, por ejemplo, con los outcomes que las personas tienen después de 30, 40 años de secundaria, y ver las personas que tienen un sistema de vouchers, y tienen estado como 40 años después, y la persona estudió en un colegio público y tiene estado como 40 años después, obviamente no es una persona, son 100 mil, 50 mil, y si vemos una diferencia de sueldos en 10 mil, 15 mil dólares, obviamente vamos a poder establecer que un sistema es mejor que el otro, o que un sistema favorece a que las personas ganen un sueldo mayor. Y si eso pasa, podemos establecer que un sistema es mejor que el otro, y favorecerlo en base a la evidencia, y dejando todo el tema político de lado. Me parece súper interesante, ahora sí, entiendo perfectamente la mezcla que estás haciendo. Increíble que tu unidad o sea, te lo permita. De hecho, es una de las particularidades de Brown, la posibilidad de que los alumnos se exploren, pero en sí siento yo que has roto una barrera, un estereotipo en que un alumno que puede generalmente pensar que va mucho hacia las letras, puede entrar ahora también al mundo numérico, ¿no? Te costó mucho estos dos cursos iniciales del primer semestre, ¿cómo han sido esos cursos? Fueron dos barreras súper difíciles de romper. Creo principalmente que el tema de estudiar, o sea, llegar a mi primera clase, y que si bien me enseñan lo básico de Python, sigo sin entender cómo funciona el entorno, no llego a comprender un poco cómo es que puedo avanzar, pero Brown tiene un sistema, por lo menos en el departamento de Computer Science, que es el de TI's. Hay un sistema de soporte muy fuerte por parte de profesores, pero también entre alumnos. Y creo que eso fue lo que me ayudó a poder sobrevivir y pasar, no solamente académicamente, sino pasarlo como en el sentido de aprender y poder obtener un aprendizaje significativo después, ¿no? Entonces es una curva de aprendizaje que al inicio puede parecer muy dura, pero que es muy gratificante. Te motiva. Sí. Y los cursos de economía y los cursos de letras en sí también son duros, o sea, no... Sí. Mi curso de introducción a políticas públicas es un curso que, por ejemplo, estuvo destinado como un writing course y tenía escribir papers que pueden ir hasta 10 páginas, pero a los cuales tenía que hacer una investigación que en realidad duraba todo el semestre, ¿no? Entonces creo que estos cursos sí demandan tiempo, pero si me preguntas cómo es mi vida y cómo se distribuyen mis tiempos usualmente en un día, definitivamente los cursos con un componente cuantitativo toman más, una porción mayor de mi día a día en Brown. ¿Cómo suele ser ahora justamente un día en tu vida? O sea, si estás en Brown, ¿cómo distribuyes tu horario? ¿Mesclamando estas tres carreras? ¿Los clubes? ¿Ores decisiones? ¿Difertas las responsabilidades que tienes? Definitivamente lo bueno de tomar esas tres carreras es que sigo tomando cuatro cursos cada semestre. En algunos voy a tener que llevar cinco, pero justamente estoy encontrando la forma de poder balancear para que estos cinco sean, o sea, dos sean, de repente, cursos mucho más sencillos que los otros tres. Entonces, lo bueno es que sigo tomando la cantidad de cursos con alumno regular. Solamente soy muy estratégico al momento de escoger para que llegue al octavo semestre y todo haya encajado perfectamente en las tres. ¿Lo has estado planeando bien? Sí. Es una cuestión mucho de planear. ¿Y tienes algún counselor que te ayuda a seguir la malla? Tengo dos. Uno que es un faculty member que básicamente me permite seguir cómo va mi progreso académico si voy cumpliendo con el requisito de escritura, que es el único que tiene Brown. Y también tengo un peer counselor que básicamente es una persona que... Bueno, el año pasado estuve el segundo año y básicamente me pudo guiar un poco en el camino, ¿no? Es mi Mechel J. Peer Advisor, como se le llama en Brown, estudia Sociología, también con un foco en Data, pero principalmente Geográfico. Entonces, sí fue una forma también de conectarme un poco más con lo que quería estudiar y el hecho de encontrar un asesor que se dedique exactamente, o no exactamente, pero por lo menos muy junto a lo que tú quieres estudiar, lo que tú quieres hacer después de la grabación, fue algo que me ayudó muchísimo para entender, para saber escoger mis cursos y para saber organizarme mejor. ¿Y ahorita en qué organización estás? ¿En qué clubes? Estoy en el Brown Debating Union, que de hecho, a mediados de julio, estaré yendo a Panamá para participar del mundial universitario de debate en español. Y algo que sí tiene que ver con justamente las carreras es Brown Initiative for Policy, que en Rhode Island, que es el estado en que se encuentra Brown, se propuso una ley para que todos los edificios sean eléctricos a partir de ahora. Y el tema es que cambiar todo el sistema del estado tiene impactos para las familias de bajos recursos, también para las corporaciones. Y en general es algo que impacta de una forma inmensa la economía del estado, pero también las emisiones de gas. Y Rhode Island tiene una meta súper ambiciosa de poder convertirse en un estado neutro en carbono para 2030. Lo que hacía era analizar toda la data de emisiones de carbono del estado, toda la data del impacto económico que esto va a generar, para poder emitir con una recomendación desde nuestra organización, que es un City Brand Think Tank, para el congreso de Rhode Island, para poder decir, esa ley merece o no merece ser aprobada. Qué chévere. Entonces, es la oportunidad perfecta que he tenido de poder... De aplicar. De aplicar justamente el tema de políticas públicas, juntar análisis de datos y obviamente el análisis del costo económico. He tenido la oportunidad de hacerlo... Increíble. ...en esa organización. Increíble. Bien. A ver, te hago dos preguntas. ¿Cómo ves tus carreras o cómo te veías previo a la universidad? ¿Cómo las veías? ¿Cómo las interpretabas? ¿Y cómo piensas que te ves también en un futuro en unos años cuando ya estés saliendo de la universidad, no con estas carreras? Yo definitivamente, algo que había pensado es, nunca más voy a tomar una clase de matemática o voy a tomar la menor cantidad de clases de matemática posible. Y después me di cuenta, como si realmente quiero hacer eso, como políticas públicas, y quiero generar un impacto con eso, tengo que aprender estadística, tengo que tomar cálculo hasta donde los requisitos me lo pongan, y tengo que definitivamente meterle mucho a ciencias de la computación y análisis de datos y programación. Entonces, yo lo veía sin eso. O sea, veía un componente cuantitativo muy lejano, y creo que después de ingresar a Brown, tomar estas clases y tener esas experiencias, es algo que ahora... I embrace it. Lo veo necesario. Sí, lo veo necesario. O sea, siento que no hay forma de poder generar un cambio real en las ciencias sociales sin un componente cuantitativo. Buenísimo, buenísimo. Y sé que ahora estás, como me has contado, ¿no? Pero, digamos, estás practicando, ¿no? Estás en internships. Cuéntanos un poquito de cómo está tu verano. Sí, mi verano en realidad está bastante ocupado. En primer lugar, gracias al programa Boomerang de Intercorp, he podido... Estoy practicando en la universidad corporativa, que junta un poco también el tema de educación, que me interesa mucho, pero principalmente relacionado a análisis de datos del negocio, ¿no? Absolutamente todas las corporaciones y todos los gobiernos tienen una cantidad inmensa de datos en los gobiernos, por ejemplo, en los beneficiarios de los problemas sociales. En las empresas, la data de todos los trabajadores, cambios de puesto, etcétera. Y el problema es que esa data muchas veces nunca se aprovecha. Y el tema, y justamente para lo que estoy trabajando en Intercorp ahora, es para poder aprovechar esa data, para poder generar insights que cambien favorablemente el rumbo del negocio y que justamente permitan aprovechar de mejor manera todo lo que se tiene, pero no se explota. Por otro lado, estoy trabajando para la Office of Government and Community Relations de Brown. y es una oportunidad maravillosa de poder explorar no solamente la industria de higher education, que siempre me interesó, sino también el tema de cómo es que se construyen las políticas públicas desde un lado de un stakeholder, ya no desde el lado del gobierno. Brown es un stakeholder importantísimo en Providence y Rhode Island. Es desde ese lado ver cómo es que se tiene que presentar data a determinados gobiernos. Justo ahora acabo de terminar de presentar un reporte sobre funding histórico que algunos programas habían tenido de research y cómo es que eso se proyecta para los próximos años y cuál va a ser el impacto para Brown, para la comunidad y todo eso. Entonces es una forma interesante de poder incluir y mezclar todo y de poder generar también experiencias de las cuales voy a aprender y estoy aprendiendo mucho. Increíble, increíble. Súper ocupado. Pero eso se trata justamente es sacarle el jugo a esos años de universidad, ¿no? Y creo que lo estás haciendo y la verdad que te felicito. Bueno, y para finalizar, ¿qué te parecieron los King Cronuts? ¿Los había probado? Me encantaron, sí. De hecho, yo, cuando estuve en secundaria, muy cerca de mi colegio, había una tienda de King Cronuts y me trajo algunos recuerdos. Veríamos un par de ellos tal vez repetidos en la conversación y cómo terminan las perspectivas, pero gracias por estar acá. Esperamos que les haya gustado esta conversación que tuvimos Marcelo hoy día y hoy y ojalá hayan podido aprender un poquito más de estas tres carreras. Gracias, Marcelo. Gracias, Alonso. Nos vemos. Chao, chao. Encuentras a tanta variedad de gente diferente con ramas totalmente diferentes que quieren hacer que cada persona es especial, ¿no? Y eso es lo que Media Studies me daba a mí de oportunidades, ¿no?